Tengo una punto cuarenta y es parábola Tengo una punto cuarenta y es parábola La cabeza a cualquiera No me he presentado Vengo de Dino y Baby Ratt está en el mundo Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta pa' todas las nenas Si te interesa o si te molesta Vengo en el cuarenta pa' todas las nenas Así que baila, baila cuando vengo yo a cantar Mueve la cintura cuando gringo viene improvisar Y en la tarima yo me voy a descritar La furia que yo tengo ya directa pa' callarla Así que baila, baila cuando vengo yo a cantar Mueve la cintura cuando gringo viene improvisar Y en la tarima yo me voy a descritar La furia que yo tengo ya directa pa' callarla Una vez que viene el gringo a matar Y vengo disfrazado como un chupacabra El corre el camino se me quiere escapar Yo soy el coyote y yo te voy a eliminar Y en la tarima yo te voy a mandar Y sabes que tengo el estilo bien original Ringo tiene la suga pa' poderte volcar Vengo con que te invito a la guerra Aunque tú prendas muchas velas Y basta de hacerme un robo a mi sentencia Aunque tú hables con el diablo Tú sabes que baby love Pues esa niña que es baby baby rata Toda ella le baila Sabes que tengo el estilo pa' ponerla en dominarla Y a esa chica que me pidió acción Y sin pensarlo pues le di un beso Ella me dice que yo soy un atrevido Y yo le digo que le come con Soy un coyote cuando me habla de sexo Y en la cama esa chica le demuestro Que si se envuelve pues me la voy a comer Soy un demenche que le gusta a la mujer Soy como el bobo que está Y va a tener amiciado Si quieres problema Vamos a intentarlo Yo estoy esperando Tengo yo mi rango Algo a mi me dice que tengo que eliminar Es que no puedes tener La fama que yo tengo Por eso es que nos tiran Y buscan un resto Pero de que vale Yo sigo para adelante Niños ignorantes Que quieren tirarme Pero de que vale Yo sigo para adelante Niños ignorantes Que quieren tirarme A todos mis contrincantes Que se llevan a su lado Que llegan variantes A todos mis enemigos Que no se den más que este año Yo vengo con el gringo No me hago responsable Baby rata que no lo mancha Pa' poderte eliminarte No me hago responsable Baby rata que no lo mancha Pa' poderte eliminarte 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 Gracias.